Amigos, con el Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, el maestro Juan Carlos Rivera Castellanos. Estamos hablando de todo ese mar de acciones que tienes que hacer. Está bien la vinculación con el sector turístico. Parece que es normal, es obligatorio dentro de tu función. Y la vinculación con la sociedad, hacerle consciente a la sociedad los beneficios de esto. Porque muchos te dicen, no, 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 te jamás derrama los maestros, porque el día que no les paguen, pues se colapsa la economía. O una organización social. ¿Vamos a hacer una organización social? ¿La turismo? No se podrá hacer una vinculación. Pero me refiero, eso es parte de todo un proceso educativo y de conciencia aparte. Mira, esto se parece a lo que es la mentira, ¿no? Igualita. Entramos al aire y regresó. Sí, regresó. Bueno, ya no se va a poner, ¿eh? Mána izquierda. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, Juan Carlos? Bueno, esto es una tarea que no es de un día para otro. Es una tarea que hay que estar haciendo todos los días con pasión. Hay que estar machacando este tipo de ideas con con la planeación. No podemos dejarla. No podemos hacer eventos aislados de la parte vinculativa, pero sobre todo, Sócrates, no podemos hacer ocurrencias. No puede haber margen de error. Los oaxaqueños no podemos seguir viviendo en una situación donde todo lo que tenga que ver con el ámbito del turismo sean ocurrencias. Tenemos que apegarnos a los lineamientos para poder tener, perdón que hiciste tanto, ¿eh? Una verdadera política turística. De lo contrario, son ocurrencias turísticas. Gracias. Y eso ya no es permisible en este momento, sobre todo si lo conocemos. ¿Qué papel juega ahí tu equipo y qué podrías decirle a la gente del equipo que está trabajando contigo en la Secretaría? Mira, tengo un equipo de profesionales, eso sí te puedo decir. Es un equipo que tiene amplia experiencia en el ámbito turístico. Uno de mis subsecretarios es doctor en turismo y que ha estado vinculado a la Secretaría de Turismo Federal. Otro de mis subsecretarios ya estuvo en la parte de planeación turística en años anteriores, así que son conocedores. Yo simplemente llego a poder dirigir y coordinar esta parte porque no hay mejor equipo que el que sabe más, que el que está dirigiendo este tema y no pasa absolutamente nada. Creo que es válido, es válido que tengamos gente con suma experiencia, muy preparados, y eso la verdad a mí me enorgullece, eso me hace sentir tranquilo, porque es gente que sabe lo que está haciendo. Y tan es así que ahora te puedo decir que tuvimos varios premios en el tianguis turístico de Acapulco. Uno de ellos tiene todo que ver con la parte que es cultural en Oaxaca y que ha sido de mucho respeto. Es un producto turístico que tiene que ver con los mushes y que evidentemente lo construyó una prestadora de servicios turísticos y nosotros simplemente dimos el acompañamiento. Pero habla de la calidad de gente que hay en Oaxaca con conocimiento de los temas turísticos y culturales, por supuesto. Y que evidente eso nos hace estar a la vanguardia. Nos pudimos traer varios premios en el tianguis turístico. Y yo creo que eso es de reconocerse de los prestadores de servicios. A ver, en el sector turístico, si tú haces un recuento de los diferentes gobiernos, yo creo que todos los gobernadores le han prestado mucha atención. Sí, pero como tú dices, se le han perdido por las ocurrencias. Ahora yo creo que, bueno, tienes un buen promotor Alejandro, es un buen promotor en turismo. Si se pone a dar grasa en el Zócalo, que eso ya se le ha perdido. Se va a tomar su café en el Zócalo, camina por el Zócalo. Si vuelve a estar en el palacio de gobierno de lo que es el Zócalo, son mensajes muy claros. Y inclusive las propias crisis que pueden afectar al turismo, él aparece. Esto te da confianza, por supuesto, pero te da un compromiso muy serio. ¿Qué vas a hacer? Pues hay que hacerlo conducente, porque te voy a decir algo. El señor gobernador, que es uno de los grandes promotores, la señora Ivette Morán de Murat, es una de las grandes promotoras del turismo. Y cuando va a las comunidades y habla de esta parte de sentirse orgullosa, de las tradiciones, de las costumbres, de mostrar las artesanías, de mostrar todo lo que hacemos a mano, esta parte artesanal. Y que imagínate el mensaje que manda el señor gobernador cuando justamente empieza la temporada vacacional de Semana Santa y sale al Zócalo, como lo acabas de comentar, y sale a saludar a la gente, a dar la bienvenida. Oye, esto es un mensaje de anfitrionía. Esto es un mensaje de calidez y de paz social. Yo creo que eso nos pone una perspectiva, evidentemente, de echarle más ganas. Eso nos pone una perspectiva de seguir promocionando este gran estado de Oaxaca, de seguir consiguiendo nuevos vuelos, nuevos asientos. Que, por cierto, ahora ya está abierto el aeropuerto de Ciudad Istepec. Se inauguró el 26 de abril. Bueno, no se inauguró, digamos que fue el primer vuelo que se hizo comercial a Ciudad Istepec. Después de varios años lo hizo una empresa importante, Aeromar. Y que en dos horas de la Ciudad de México ya se puede hacer todo este tema. Hicimos un análisis y el 70% de las personas que se suben a estos aviones de Ciudad Istepec a Ciudad de México es un turismo de negocios. El otro 30% está derramado en toda la zona. Así que estamos consiguiendo también nuevos vuelos, nuevos asientos. Hicimos un tema de conectividad ahora que fuimos a Fitur, en Madrid, con la empresa Volaris. Ahora vamos a tener un vuelo que viene de Los Ángeles, que está próximo a inaugurarse. Y que va a venir Los Ángeles-Oaxaca. En Los Ángeles, de los cinco lugares que más buscan la gente de Los Ángeles es Oaxaca. Entonces, evidentemente, tiene que haber un vuelo. Y ya fuimos en búsqueda, ya lo amarramos, ya va a venir. Así que, ¿qué me queda hacer cuando el señor gobernador promociona como promociona? Es un líder, ¿no? Es un líder. Hay una, me gustaría dejar ir, secretario, y es el tema del centro de convenciones. Hoy te acababas de eso, te iba a meterlo, pero se nos fue ahí la plática. Como todos sabemos, tú lo sabes, eres oaxaqueño, hubo el intento de que se hiciera uno. Tengo entendido que hubo el presupuesto disponible, tanto que se gastaron doscientos y tantos millones en el estacionamiento. Gente que se gastó en el estacionamiento, ya nada más falta el centro de convenciones, que ya no va a ser ahí. O sea, ¿qué opinas de esto? Es decir, debió haberse construido, no era el lugar, era irrelevante. Cuando se planteó, se dijo que la vista era un atractivo más para haberlo hecho. Y se planteó como lo que decíamos ahorita, es una salida, no es el detonador único, pero sí podemos captarlo. Y hoy se está construyendo, quien sabe que vaya a pasar, se detuvo en esto que yo veo y lo critiqué, lo digo abiertamente en los oaxaqueños, que si nada no somos especialistas es en oponernos a lo que salga. No sé qué opinas también, me gustaría agregar esto de las letras que mandó poner en Santo Domingo Fraguas, que según tengo entendido vino de una consulta que hay en otras ciudades coloniales, en fin, no sé. Pero inmediatamente, ¡no! ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué pasa con ese centro de convenciones? Mira, yo lo que te puedo decir es que los oaxaqueños debemos dejar de invadirnos por la negatividad y cambiar los paradigmas. Y perdón que insista tanto, pero debemos hablar bien de Oaxaca, no de ser negativos y de tener el modelo de los cangrejos. Esto es hablar bien de Oaxaca, no es hablar bien del gobierno. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo creo que el centro de convenciones, por supuesto que le hace falta a Oaxaca, por supuesto que le hace falta en una ciudad que ha sufrido de los embates que tú ya conoces, pero sobre todo que sufre de esta gran estacionalidad. Pero en el tema del centro de convenciones, también hay un hilito y es una línea muy delgada, porque en la parte de los convencionistas hay mercados. Y por supuesto que debemos atacar a los mercados correctos, porque finalmente el mercado te premia o te castiga, dependiendo de qué tan buen servicio es, de qué tantas habitaciones de calidad existan alrededor del centro de convenciones. Y esa es una de las tareas que también tenemos que atacar ahora, ir a buscar a inversionistas que evidentemente sean oaxaqueños y que estén en la confianza de poder hacer un tema, de atraer a estas grandes marcas. O sea, no nada más hacer el centro de convenciones, sino ver que la infraestructura alrededor le responda. Para que funcione, Jaime. Llegan dos mil gentes y dos de las metas, quemaste la plaza. Para que funcione el centro de convenciones, le debemos de generar las condiciones. No se hizo eso, ¿verdad? O sea, ¿se planeó un centro de convenciones y se iba a construir y lo demás? No se hizo, se planeó mal, pero el gobernador está enderezando el rumbo. Y es que toda la zona ya la están acondicionando. Para el centro de convenciones. Sí, para que sea la zona del centro de convenciones. Y evidentemente se están buscando los espacios para que se puedan construir estos hoteles que ahora ya se generan en torres. Y que en un espacio no muy grande se puede construir una torre de 200 habitaciones. Sin problema, porque se están viendo estas réplicas en los diferentes estados que tienen centros de convenciones. Y que evidentemente los centros de convenciones el día de hoy, por lo regular, los hacen cerca de los centros históricos. Para que el centro histórico se vuelva la parte viva de este centro de convenciones. Porque si no, también se muere. O se muere el centro histórico o se muere el centro de convenciones. Hay que vincularlos. Secretario, tenemos ya un minuto. Tus conclusiones. Bueno, pues yo creo que de las grandes conclusiones es que debemos de tener una visión de lo que queremos respecto del turismo. Y una de las grandes visiones es que podemos tener un estado que, como lo dice el nuevo eslogan de la marca Oaxaca, lo tiene todo. En materia turística te puedo decir que contamos con grandes atractivos, pero que las debemos de posicionar para poder tener mucho mejor mercado turístico, que podamos tener mejor derrama económica. Pero hay que construirla todos los días con todos los actores del turismo. Y los actores del turismo somos todos los oaxaqueños. Pues, amigos, ahí están. Ahí está lo que tenemos y que debemos hacer. Faltaría mucho. Hay que hablar muchas cosas. Pero el maestro Juan Carlos Rivera Castellano, secretario de turismo, nos ha dado una visión muy amplia. Jaime, muy gracias. Secretario, te agradezco mucho. Gracias. Gracias por tu espacio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.